Estación de observación del Polo Norte, sin personal. Firma térmica detectada, iniciando rastreo visual. Apliación 20 veces, procesando potencial de amenaza. SIGMA-6 es el código secreto para una misión especial, cuyo objetivo es detener a Cobra. SIGMA-6, ser un héroe, SIGMA-6 te enseñará, ser un héroe, que todo logrará, ser un héroe, dando un paso a la vez. No hay nada imposible para SIGMA-6. Heavy Duty, Snake, Icy Storm, Shadow Round a ganar. Long Rage y Scarlet podrán siempre triunfar. ¡Con el Rave en acción! Si Cobra intenta dar un golpe y atacar, SIGMA-6 podrá volver a ganar. ¡Troll, troll! Ser un héroe, SIGMA-6 te enseñará, ser un héroe, que todo logrará, ser un héroe, dando un paso a la vez. No hay nada imposible para SIGMA-6. ¡SIGMA-6! Hoy presentamos Ataque. Solicito apoyo de satélite geostacionario. Entendido, Duke. Puedes proceder a la marca 709. Me copio. Tengo la sensación de que esta misión al Polo Norte se pondrá muy caliente. El equipo no ha visto mucha acción desde que capturamos al Comandante Cobra el mes pasado, pero nuestro entrenamiento nos mantiene en buen estado para pelear. Ese video del observatorio prueba que Cobra está nuevamente en acción. Por suerte, Scarlet es mi segunda al mando. Ella es audaz. Si nos metemos en problemas, puedo contar con que ella mantenga la calma. Snake Eyes ya tiene a la patrulla de reconocimiento en movimiento. A sus discípulos todavía les falta mucho por aprender, pero mientras James y Kamakura jueguen a seguir el líder, estarán bien. Si la situación se pone crítica, Scarlet y yo los sacaremos de apuros. O puedo llamar a Long Range. Está en espera en el campamento base. Ahora que Cobra está en acción, organizar este depósito de suministros en el Amazonas es la principal prioridad. Heavy Duty es tan fuerte como un elefante. Solo desearía que eso fuera lo único que tuviera en común con los elefantes. Tiene a Tunnel Rat para ayudarlo. Es el mejor hombre en explosivos e infiltración que tenemos, pero tiene la dieta más extraña que he conocido. Por lo menos todo está bajo control en nuestra sede de Arizona. Hightech vigila todo él solo, pero es como tener una patrulla completa en guardia. No solamente es el hacker más inteligente del ciberespacio, es el más veloz también. Nunca se sabe con cuál invento saldrá después. Me alegra que su cerebro esté de nuestra parte. Este ataque no fue muy sutil. Es como si a Cobra no le importara que descubriéramos su presencia aquí. O quizá nos mandaban un mensaje. Base de Cobra en el Polo Norte. Tienes habilidad para el ajedrez destro, pero uno de estos días descubriré tu secreto. No es un secreto. Es sencillamente el 6 jugadas adelante del adversario en todo momento. Desde luego. Como tu ardid para atraer a Duke y su equipo al Polo Norte. Hubiera preferido un destino más pintorresco. Este lugar es muy aburrido. No hay más que hielo por kilómetros y kilómetros. La próxima vez que pongamos una de estas trampas consultaremos a un agente de viajes. Baronesa, el Ártico es un lugar ideal para enfriar al enemigo. Mis movimientos serán precisos y letales. Primero eliminaré a los peones, luego conquisto al rey. Y como siempre eso es, Jaquemate. Ojalá haya un adversario que me arrete realmente. Algún día te vencerán. Y espero estar presente para disfrutarlo. Podríamos jugar a dos de tres, si le parece. Suficiente destro. Sabes que tengo un partido más importante en juego. ¡Atención, patrulla víborra! ¡Ejecuten la operación Rial ahora! Cobra finalmente tendrá su venganza. Oye, hombre. Necesito un descanso. Pero ¿cómo puedes estar cansado ya? Empezaste a ayudarme hace solo dos minutos, Tolerrat. Tengo que ahorrar mi energía. Nunca se sabe cuándo podrá lanzar Cobra un ataque. Duke persigue a Cobra en el Polo Norte. Deja de inventarte textos y empieza a entrar el resto de nuestro equipo. Eso no es justo. Nadie me dijo que tendría que trabajar cuando entré a esta agrupación. En realidad necesitamos todo este equipo. ¿Por qué no le das un descanso a tu boca y dejas que el resto de tu cuerpo se ejercite? Oye, ¿ni siquiera me vas a ayudar? Lo siento. Tengo que ahorrar mi energía por si hay un ataque de Cobra. Eso es lo que te estoy diciendo. Podrían estar por aquí. Mira esto. Indudablemente necesito ayuda de trabajo pesado. Déjate de excusas y empieza a cargar. Pero Cobra debería estar en el Ártico. Sí, supongo que a alguien se le olvidó decirles. ¿Cómo evitaremos que entren aquí si nuestras armas todavía están allá afuera? ¿Alguna idea? Tengo la mente en blanco. Storm Shadow y Ninja Buds nos atacan por todos lados. Parece que nos estaban esperando. Sí, caímos en una trampa. ¡Ah! ¡Sensei! ¡Aumentan su número! Ahora tenemos pocas posibilidades. Mi hermano no tendrá tanta suerte la próxima vez. ¡Sí! ¿Todos están bien? Oímos una conversación de Cobra. Debe tener una base por aquí. Hay muchos de esos maniáticos metálicos. Tendremos que salir de aquí. Te acompaño. ¡Vamos! ¡Cuidado con mis armenes, hombre! No hay problema, compañero. Tendré que usar algo con un poco más de impacto. ¡Oye, espera! ¿Y nuestro equipo? ¡Alerta! Hasta el momento, el ataque es un gran éxito. Estos ignorantes reaccionan exactamente como predije. Debes estar bromeando. ¿Un castillo? Aquí. La señal indudablemente viene desde ese lugar. Debe ser la nueva base de Cobra. ¡Capta una onda de energía! ¡Llamemos a las armas potentes Long Range Intercepta en punto 5-3! ¡Entendido, jefe! ¡Cabezas en alto, chicos! ¡Acción evasiva! ¿Hay alguien lastimado ahí? ¡Negativo! Estamos bien. ¿Scarlet? Nuestro Ice Hyper se dañó. ¡Vamos! ¡Cuidado, Jinx! ¡Hora de vengarnos! ¿Están todos bien? Estamos bien. ¡Duke, nos atacan! ¡Vamos, Cúbrate! ¡Vamos, Cúbrate! ¡Que sigue! Ahora que estás aquí, vamos a entrar. ¡Muy bien! ¡Te deshiciste de esas tontas cobras! ¡Y de nuestras provisiones! ¿Qué? ¡Eso es repugnante! Oye, no puedo evitarlo. Pelear me da hambre. Lástima que no encontremos la manera de aprovechar tu apetito contra Cobra. ¡Tu estómago sería el arma suprema! ¡Hightech! Necesito un detalle de la base Cobra ahora mismo. Con base en estas lecturas de Ione, sus defensas más fuertes se concentran en las paredes y torre. Un ataque frontal tiene 82.3% de posibilidad de éxito. 10.4. Entonces parece que golpearemos a la puerta principal de Cobra. Los tres ninjas se quedarán atrás y vigilarán nuestro perímetro. ¡Entendido! El reino helicóptero está listo para partir. ¡Desmantelemos a Cobra! Trataré de guardarte unos cuantos murciélagos. ¡Nos atacaremos a máxima velocidad, Lord Range! ¡Tierno! ¡Cobra envía más murciélagos a jugar! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Hable pronto! ¡La parte exterior está protegida por un campo de fuerza! ¡Entonces lo haremos desde adentro! ¡Duke, cierran la puerta y aún estamos a 365 metros! ¡Y en ese caso oprime el acelerador porque entraremos sea como sea! ¡Muy bien! ¡Entonces vamos, amigo! ¡Estamos sobre el tiempo! ¡Lo sé, pero estoy esforzando el reino hasta el límite! ¡Parece que tendré que entrarte por la última rendija! ¡Acábalos! Espero que no les moleste, pero decidí venir a su fiesta. No hay duda que sabes hacer entradas dramáticas, Diok. Estamos impresionados. Parece que finalmente se te acabaron las jugadas. Sería cierto si jugáramos según las reglas. Afortunadamente, hacer trampa nos parece más divertido. ¡Hightech, necesito apoyo de rastreo aquí! ¡Claro! Dame un segundo para correr mi programa de búsqueda. Debo rastrear a Destro y a la varonesa. Acopla tu guante al sistema de control de base y los localizaré. ¿Ahora qué? ¡Duke, ¿qué sucede? No estoy seguro. Parece un terremoto. ¡Genial! ¡Estoy en problemas aquí! ¿Sabes tu posicionamiento? ¿Qué tal si hablas en español? ¿En dónde estás? ¡Dentro de la torre! ¡Hightech, ¿qué sucede? ¿Puedes hacer un rastreo visual? Todo parece estar normal desde aquí arriba. ¡Un momento! Creo que la torre está incendiada. ¿Qué? ¡DoneRage! ¿Cuál es la situación? ¡Parece que el castillo va a explotar! ¡Oh, no! ¡Duke todavía está ahí adentro! ¡Esta no es una torre! ¡Es un cohete! ¡Muy bien! ¡El guante está acoplado! Estoy conectándome. Tranquilízate, Duke. Tengo que salir antes de que este cohete llegue a órbita. ¡Ah! No te preocupes por eso. Jamás llegarás al espacio. Ese cohete está programado para explotar en unos tres minutos. Abriré la compuerta para que puedas salir de ahí, Duke. Apúrate. La situación está un poco explosiva. Sí, gracias por informarme. Tengo que sortear el muro refractario de cobra. Puedes pasarte al helicóptero cuando la compuerta se abra. ¡Scarlet, prepara un cable de rescate! ¡Está listo! Lo dispararé cuando Hightech abra la compuerta para que te deslices hasta el helicóptero. Apunta con mucho cuidado o tú quedarás a cargo del comando de esta unidad. ¡Rápido, Hightech! ¡Estará fuera de alcance pronto! Podría tratar de apagar el cohete, pero podría incendiarse o quizá tan... ¡Ningún quizá! Tienes 30 segundos antes de que ese cohete explote. Solo me falta un comando encriptado por cargar. Espero que no haya una sobrecarga de datos. ¡Cruza los dedos! ¡Qué momento para que mi programa se bloquee! Pasaste el punto de no regreso, Duke. Aunque abra la compuerta, no podrás sobrevivir sin un traje presurizado. Y no tengo tiempo para hiperalambrar los circuitos del cohete. Tú solo abre la compuerta. Yo voy a saltar. Sin traje presurizado, la situación se pondrá muy fea pronto. No te preocupes. Improvisaré. Vaya. Sus posibilidades de supervivencia son casi cero. Él lo logrará, Hightech. Me aseguraré que el helicóptero esté ahí para rescatarlo. Muy bien. Sobreescribiré el último código manualmente. Por favor, funciona. ¡Sí! Me está abriendo. ¡Buen trabajo! ¡Es difícil respirar! ¿Cuál es mi actitud, Hightech? ¡Perdí contacto! ¡Duke! ¡Tienes que saltar! ¡Es ahora o nunca! Debe estar en camino. ¿Lo puedes ver ahora? ¡No hay ningún rastro de él! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Ocho segundos! ¡Vamos, Duke! ¡Salta! ¡Salta! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Go! ¡He detonado la java de activarse! ¡Saltó! ¡Un poco más cerca, Duke! ¡Cuidado con tu actitud, Scarlet! ¡Estás cayendo como una roca! ¿Lo tienes? ¡Chocó, sí! ¡Ya lo tengo! ¡Estás a mil! ¡Sube! ¡No puedo hasta que aumente la potencia del motor! ¡Si no te nivelas pronto, vas a chocar! ¡Dime algo que lo sepa! ¡Lo intento! ¡Levántalo, Scarlet! ¡Sujétate, Dios! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Oh, sí! Yo sabía que podía contar contigo. Si no fuera por nuestro técnico favorito, estaría salpicado por todo el polo norte en este momento. Gracias, Hightech. Lo hiciste bien. Escucha mi consejo, Duke. La próxima vez que decidas montar en cohete, lleva para caídas. Peligro. ¿Hightech? ¡Mis computadoras enloquecieron! ¿Qué sucede? Aún no estoy seguro. Estoy analizando todos los datos. ¡Interesante! Estoy captando actividad sísmica. ¡Creí que toda la emoción había terminado! ¡Oh! ¡Dame información! ¡Se está partiendo! ¡La capa se desprende! ¡Miren! ¡Esa cosa es enorme! ¿Pero qué es? Buscando por esa enorme serpiente roja que me mira picamente, diría que es una base cobra. Esta partida pudo ver darle en la ventana, las peas de un torneo apenas comienza. Huye, Destro, pero tarde o temprano te atraparemos y le pondremos fin a esto. ¡Ahora nada puede ver en el botón de cobra! Volvamos a la sede. Ya todo pasó. Por el momento. Cobra seguirá propagándose a través del globo como una plaga si no hacemos algo radical para destruirlo. Las tácticas convencionales ya no sirven. Para detener a estas serpientes tenemos que esforzarnos hasta el límite y usar máxima fuerza. Tenemos que transformar este equipo en la peor pesadilla de cobra. Desde luego oficialmente no existiremos. Si encontramos problemas estaremos solos. No obligaré a nadie a inscribirse. Cada uno decidirá por sí mismo. Ahora, ¿quién está conmigo? ¡Yo, yo!